Vení, sin contar el caso específico, porque no quiero lastimar a la gente que se portó muy bien, ¿cómo controla las vacunas en la provincia? ¿Contro qué? La palabra control no existe, la palabra control en la provincia de Buenos Aires, ¿de qué estás hablando? Al boludo, al que llega primero. Sí, y si le sobra un par de vacunas a algún amigo o conocido. Yo tengo otra queja que hay que constatarlo, una señora de San Isidro se fue a vacunar y dice que le dieron del mismo frasco, son cuatro, ¿no? Cinco dosis, cinco dosis de cada frasco, de cada vial. Ah, bueno, porque dieron cuatro y quedó un poquito y guardado el frasco, así que... Eso no se puede saber. No, pero te cuento porque eso se escucha, tenés razón, y lo difunden las redes. Entonces, el tema es así, hay una central de llenado de jeringas, y la gente que se va a vacunar, yo me vacuné, no tiene acceso a esa central. Entonces, ¿cómo sabe que sacaron cuatro? ¿Entendés? No es que aparece la enfermera con el frasco multidosis y saca ahí delante tuyo. El mío sí. ¿Así fue? A mí el frasquito chiquito lo sacaron y me lo dieron en San Isidro. No digo más nada. Es más, me mostró el frasco y la vacuna. En algún lugar debe ser de una manera, en otro lugar debe ser de otra. No puede ser que en un lugar sea de una manera, en otro lugar de otra. El frasco que en todo lugar es el frasco. Claro, viste, cada uno se le encanta el frasco. ¿Sabes que armaron, doctor? Una psicosis en la gente, que ayer me decía una señora, no sé si me dan una vacuna guagua, porque la argentina, y ya le da miedo a la gente. Lo que tendría que ser una cosa que te tranquiliza, es una cosa que te pone mal. Sí, sí, te da incertidumbre. ¿Entendés? Encima de esperar que te dé incertidumbre. Cuando te la dan, la gente ya confunde todas y dice, ¿sabes cuál me dieron? Es buena. Ahora, te van a decir, sumo a esto, inmediatamente te van a empezar a, por estos comentarios que hacemos, nos van a empezar a criticar. ¿Por qué? Porque somos ahora antivacunas, porque desalentamos la vacunación. Acláremoslo. Que amo la vacuna, estoy esperando. Es más, si tuviera vacunas, vacunaría... A todo el mundo. Obviamente. Es más, hay gente que te llama y te dice, ¿sabes que nosotros nos pasamos convenciendo a gente que no se quiere vacunar y que se vacunen? Claro, pero lo único que pedimos es que lo hagan bien. Nada más. Nada más que eso. Obvio, obvio, obvio. Háganlo, si no lo vamos a hacer porque es necesario hacerlo, háganlo como corresponde. Tan difícil no es. ¿Pero qué va a ser difícil? Porque en los años 60 la sabina oral la han dado bárbaro, las campañas han sido siempre exitosas. Están distraídos en... Pelotudeces. Eso, gracias. Además, están jugando con la vacuna como una herramienta electoral, en cambio de tranquilizarlo. La verdad que me da bronca. Te enterás de cada cosa. Y lo que dice lo que dice, lo que dice razón. Uno vive haciendo docencia a la gente, porque recién te escuché al aire que alguien dijo algo muy importante. Esta chica le llamó el periodismo, que sea consciente. Bueno, nosotros creo que hemos dado, nos hemos jugado todos. Eso tratamos de hacer todos los días. Todos los días. Todos los días. A veces no sale bien, a veces no sale mal, pero... No tenemos nada que ver con nosotros. Pero lo que sí, que la gente no sabe que hoy la gente confía mucho en el periodismo. Mucho. En algunos. En algunos. En algunos. Y lo que vivimos diciéndole a todos, que vienen diciendo, yo no me voy a vacunar. Menos con la moderna. No, vacunate con lo que te den, pero vacunamos siempre. ¿Entendés? No dejes de vacunarte, porque el matafogo, chiquito, no importa. Te apaga la llama que te puede tocar el cuerpo. Exactamente. Entonces, hacelo. Pero también le pido al gobierno, que en cambio hablaron tanto, que viene la Pfizer, que se va la Pfizer, que vuelve la moderna. La Pfizer no viene. No, no, no. Pero que se va la moderna, que venga la moderna, que la Sputnik. Que marearon a todo el mundo. No te olvides que no todo el mundo está acá laburando. Y hay abuelas, gente grande, que a lo mejor, viste, no tienen la más mínima idea. Es que es lo que charlábamos hace un rato con Quiroz. Yo le decía, pero en cualquier otra parte del mundo la cosa es mucho más fácil. Acá estamos haciendo un quilombo con las vacunas, porque el gobierno hizo un quilombo desde el primer momento. Pero arrancando que se le hagan alto. Porque si hubiera comprado todas las vacunas en tiempo y forma, no estaríamos hablando de esto, de que te tenés que poner una de una, otra de otra, otra de otra vez. Pero arrancando que se las afanaron, de entrada. Sí, de entrada se las afanaron. Y ahí ya perdiste la cuenta porque... Las primeras que llegaron fueron para ellos. Mirá, vos calculá esto que nadie calculó. En cada provincia, en cada municipio, conozco gente que se ha vacunado del primer día. Amigos del intendente, cuñados, los sobrinos, los que iban a comer los fideos los domingos. O sea, no son 3.000. A mí me contaron los 80.000, mínimo. O sea, si vos empezás, con cualquier plan, si vos empezás un edificio y te afanás la bolsa de cemento, se te cae el primer piso. O sea, acá al afanarse las vacunas, se ha armado un devarajuste. Porque perdieron la cuenta. Después, el negociado de Pfizer, Sputnik, que mi amigo Putin me la mandó, pero no te mandó la segunda dosis. Sí, tengo la primera, no la segunda, pero no importa. La segunda, pero no la cuarta. Nos armaron un quilombo en la cabeza que se transformó en un problema existencial porque le transformaron a la gente un balurdo. Sentate, si nadie sabe lo que vos decís. Me tengo que ir. Está bien, no importa. Voy al peruquero. Déjame que te cuente algo que está ocurriendo en el Paraguay. Lo comentamos aquí ayer con Eduardo en la radio. En Paraguay, también, como tuvo dificultades para comprar, demoraron, cambiaron de ministro, de salud, etcétera, finalmente arreglaron con Sputnik, con el Fondo Ruso de Inversión Directa. Entonces, el Fondo Ruso de Inversión Directa firmaron un contrato que le pagaron por el esquema completo de vacunas. Como los rusos no pueden entregar el segundo componente y Richmond se está atrasando y no puede llegar ni siquiera a cubrir lo que había prometido para la Argentina, entonces sacaron un artículo, un comunicado de prensa, como suelen hacer los rusos, donde dice, exitosa vacunación con una dosis en el Paraguay. Entonces, la vacuna Sputnik-Lay sirve porque hemos vacunado a 360.000. De inmediato salió el ministro de Salud del Paraguay y decimos, no, un momento, que nosotros compramos las dos dosis. No nos vengan ahora a intentar convencerle con una suficiente, porque ya le pagamos las dos. Claro, el gobierno cumplió. Lo hace Rusia, hace siempre lo mismo. Te vende las dos, te entrega una sola y después te quiere convencer que esa sola es suficiente. ¿Entendés? Un curro, una estafa. Tapa del diario de la Nación del Paraguay. Una estafa. De Asunción. Una estafa. Una estafa. Bueno, y en esa estafa, ¿cómo nos vamos a caer nosotros? Me extraña, ¿no? En cualquier cagada del mundo, caen los argentinos. Chau, el amigo, ese es el amigo Putin de Cristina. Exacto. Tenemos las vacunas gracias a mi amigo Putin. Bueno, estamos sin vacunar gracias al amigo Putin y a Cristina, entonces. Sí, pero vos fíjate una cosa, ¿no? Gracias al amigo Putin, a nuestro amigo Putin, o al amigo de ellos, en realidad, Putin, nosotros le compramos las vacunas y no tenemos la segunda dosis. Pero, ¿quién te la regaló? El capitalista Biden. Claro. Ese te la regaló, la de Moderna. Los Turro. ¿Te das cuenta? Ahora, te digo una cosa, este, el tema este de la vacuna, hay que hablarlo hoy en la Nación, si podés, doctora, alertar a la gente, porque tienen un balurdo en la cabeza, porque la gente tiene miedo. Hoy me decían, por ejemplo, yo no conozco nada de vacunas, ¿la Moderna es buena o es mala? Buenísima, buenísima. Bueno, ayer una señora me dice, estoy desesperada, me fui a vacunar y me dieron la Moderna. Ay, yo le agradecería al cielo. Viste, pero la gente tiene miedo. Mientras estábamos haciendo una nota, pedí a Petiti que nos haga unas placas al productor de la Nación Más esta noche, esta tarde, que me haga unas placas para explicar precisamente esto. Estaba armándolas en el asunto. Pero vos sé que ayer vino, la mujer no me acuerdo dónde se había, y se está desesperada, al final me tocó Moderna. Es lo mejor que le puede pasar. Claro, yo no sabía. Pero aunque te den vacuna, vacunate. Yo te digo una cosa, entre una AstraZeneca y Moderna, 10 veces Moderna. Toda la vida. Sin duda. Es un lujo. Sin duda. Pero la gente tiene miedo porque ya le infundieron el miedo, le mezclaron todo. Claro, la confundieron. Y la confundieron. Y bueno, por eso te digo, en otro país serio, esta confusión no existe. No, no existe. No, pero además tenés una persona, que acá no existe, una persona que comunica todos los días en cualquier país de los que estabas mencionando, que te cuenta cómo están las cosas. Cuando está por salir una vacuna, hoy soltí a pasear a Rusia con la otra, a sacarse fotos. Con la amiga. Claro, van a Cuba a hacer shopping. Con la amiga. Esa amiga, esa amiga. Bueno, entonces realmente, me parece una falta de respeto total lo que nos están haciendo, porque es terrible en la desesperación jugar con la gente. Esto me hace acordar cuando mi mujer, pobrecita, estaba con cáncer, y Moreno había limitado los remedios oncológicos. Ah, sí, me acuerdo de ese punto. La cara de desesperación de ella, dice no hay más remedios oncológicos. Bueno, después también pasó el tema de Jarvide, que él levantó la causa porque había muerto a la madre con los remedios, que era de ferrocarriles, no sé de dónde que cayó preso. No sé, no sé. En el ferroviario. Sí. Una estafa en el ferroviario. No se puede jugar con la salud de la gente así. No, claro que no. Bueno, gracias, muy amable. ¿Vos? Bueno, buen fin de... ¿Cómo andás? Pasalo bien. ¿Te pagan bien en la Nación en tiempo, forma? Me pagan bien. Si no hablo, ¿eh? Ah, bueno. ¿Adorni te deja hablar, Leuco? Sí, 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 sí. Bueno, porque si no yo hablo... Y también me pagan, así que no... Ah, ¿vos hablás con los Zaguer? Permanentemente tengo línea directa. Ah, ok, ok. Me dicen, ¿cómo estás, Féi Manuel? Y le digo, me gusta. Ah, mira vos. ¿En serio? ¿Con Fernán Zaguer? ¿Con los dos? ¿Cómo se llama? Fernán Zaguer. Ese. Claro, porque siempre vos lo tratás de Zaguer, de señor. No, no, no. No por el nombre, por Fernán. No, no, Pelusa le digo. Pelusa. Pelusa Zaguer. No sabía que le decían Pelusa. Sí, lo conocemos hace mucho, el colegio número 11. ¿En serio? Sí. Es el incidio. Y me dijo conmigo en San Isidro en la Calvary. Ah, mira vos qué bien. Pero, y me dice, ¿cómo anda Leuco? ¿Cómo anda el pibe Viale? Mirá vos. Ahora creo que lo van a sacar a Viale de la Nación. ¿En serio? Por decir, por creerse pendejo. Ah. Entendés, porque dice que son todos grandes, que él es chico. No, si le hablás de algo del 78, dice, yo no nací. Ah, bueno. Bueno, es que el mundo empieza cuando nace. Sí, sí, sí. Él cree que, él cree que, todo, la historia comienza cuando él nació. Sí. Y todo lo que él registre solamente es lo que existe. Todo lo anterior es. Somos todos mierda menos eso. Exactamente. O sea, nació el Mesías. Y aparentemente, qué sé yo. No, 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 no lo sé. Dice que lo habían dejado nunca. O sea, ni le hables de San Martín ni de Belgrano porque te dice automáticamente, no sé, yo no... Él no nació. No, no nació. No lo leyó, además, no, no. Parece ser que la historia de Johnny Viale, iban un Moisés por la costanera, lo encontraron en un canasto. Sí. Le iban a poner Moisés, pero le iba a sonar... Y esto tiene que ver con los pibes que nunca tuvieron hambre, ¿viste? Claro, o sea, un mantenido. Viste, un conchetito. Conchetito. Viste. Igual que el otro del lado, que está al lado, Bertero. Claro. Que ahora se cree que... Morando, ¿no, Bertero? ¿Quién es, Bertero? El de espectáculo. Ah, no. Bertero de Tabarro. Morando. Viste, uno no registra y ellos se creen que son... Están allá arriba. ¿Morando? ¿Morando es un fenómeno? ¿Por qué no? ¿A vos también te gusta? Para mí no... Sí, me encanta. No, lo está opacando. Morando es un fenómeno. Lo está opacando Johnny. ¿Te parece? Se lo está comiendo de a pedazo y vos no te das cuenta. ¿En serio? Ah, lo está comiendo de a poquito. Y vos fíjate que en los reportajes... Le va abarcando, le va abarcando de a poquito. Él es limitado y Morando hace las preguntas duras. Claro. Entonces, cuando lo pasean a Johnny, Morando sale y hace la pregunta que te interesa. Claro, claro. Pero sí, tiene mucho defecto el pibe. Y acá también estoy hablando a ver qué hacemos. Bueno. Por ahí vuelve oro. ¿En serio? Vamos a repartearlo de Uruguay. Hablemos con Fiboli. Sí, no está, Fiboli. Están haciendo de cara de barro el campo. El parque de la Ina. ¿En serio? Sí. ¿El parque de la costa? El parque... Ya dejó la radio... ¿Sabes qué se entusiasma de momento? Estaba entusiasmado con la radio. Ahora está entusiasmado con el tren fantasma del... Porque lo tiene disfrazado. ¿Hay tren fantasma en el parque de la costa o no? No. No sé, yo no fui nunca. No recuerdo. No, nunca fui. Sí, de hecho sí. Lo veo de afuera. Y creo que cuando lo abrieron lo tenían prohibido por un tema de protocolo. Sí, creo que había. ¿Tren fantasma? Creo que sí. Entonces está adentro de... Yo el último que me subí fue el de Littal Parque. Así que más... Está el intendente de ti. Adentro de... ¿En serio? Sí. Sí. Defendamos a los carpinchos. Que no salgan a cazarlo, a matarlo. Pero en algunos casos se transforman... Son asesinos los tipos. Bueno, pero es que... Se han comido perros. En serio, en serio. ¿Lo mataron? Mataron perros. Los carpinchos. Ayer casi matan a un señor en una moto, viejo. Ese es territorio de ellos. Lo embistió. Pero además lo buscó para embestirlo. Pero es territorio de ellos. Ahí tiene una mae, como se llama la michinga, que dice acá hay un hueso de carpinchos nuestro. Esto es nuestro. Están igual que en Bariloche. Esos territorios que colonizaron ellos en serio. Bueno. Ahí fue... ¿Cómo se llama el que hizo...? ¿Quién es? ¿Johnny? No, no, no. Está durmiendo, Johnny, si no labura. Escúchame, en serio, Eduardo. Esos territorios, ¿sabés cómo llegaron esos carpinchos ahí? ¿Sabías? No. Con la sudestada hace 20 días. ¿En serio? Sí, llegaron arriba de los camalotes. No te puedo creer. Sí, sí. Ah, ¿no había antes? No. Había cuatro. Pero, escúchame, pesan 60 kilos. Sí. ¿No se hunden con el camalote? No, 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 porque nadan como lo mejor. Si yo le dije, ayer a un veterinario me llamó, ¿qué pasa si lo dejamos enfrente, en la isla, enfrente? Me dice, vuelven nadando. Vuelven nadando porque nadan bárbaro. Además, no son carpinchos. ¿Qué son? Tienen otro nombre. Ayer me lo dijo Rimori Fraga. ¿En serio? Copos. Busca a ver los copos. ¿Copos? Sí. El carpincho tiene... ¿Copos? ¿Como un copo de nieve? ¿Copo? Copos. El carpincho tiene las patas más cortas y es más como una niebre. Los copos tienen patas largas como el jabalí, fíjate. Copos. Me sale cornflakes, copos de maíz. La verdad, no aparece el bicho este. Bueno, le dirán los copos en el campo, pero es otra raza parecida para no escarpinchos. No me sale, ¿eh? Copo de maíz me sale, copo de nieve me sale. A ver, acá... Coipos. Coipos. Paganelli, mire, gracias, Paganelli. Qué grande, qué grande el escribano. Coipos. Ahí está, acá me manda también. Coipos puede ser. Coipos. A ver. Coipos. Sí. Pero el coipo es más chiquito, me parece. No, no. Ahí tenés las patas, ¿ves? No, no es más chiquito, es más grandote. No sé. Son coipos. ¿Ves que es más parecido a lo que hay en Nordelta? No sé. El carpincho. Yo el de los Nordelta vi solamente las imágenes. No, no, es así. Es muy feo el coipo. El carpincho. Llamada comúnmente coipo, coipus, nutria, roedora, quilla o simplemente nutria. Ah, ¿ves? Es otra cosa, ¿no? No, pero no es la nutria, no, no. El coipo es una nutria grande. Es una especie de roedor, masa corporal 6.4 kilos. Estos carpinchos hay de 60 kilos. Sí, entonces me cagó Rimold y Fraga. Ahí está. Mirá, de la misma familia están los carpinchos, la rata, los castores, las nutrias, la nutria europea, la rata gris, el mío castor. Por ahí lo confundió Rimold y Fraga. ¿A qué que me escribió ayer? Mirá, lo tengo. El carpincho, a ver, esperad un poquito. El carpincho puede pesar de adulto entre 50 y... Perdón. Entre 35 y 66 kilos. Babi no son carpinchos, son coipos, un roedor de los humedales. El coipo también existe, pero es más chiquito. Entonces esto es carpincho. Es un carpincho, porque la masa corporal es el peso en adultos, entre 35 y 66 kilos. Es lo que dicen los vecinos que ven ahí en Nordelta. O sea, el coipo tiene, te dije, 6 kilos y medio, 7 kilos. Lo que pueden hacer... Un adulto. Lo que podrían hacer es cazarlos con trampa y devolverlos a la tercera sección del Delta. Vos sabés que está en el sur, algunos llevó castores y armaron un quilombo terrible. Bueno, creo que el barrio Castores, en Nordelta, se llama Castores por los castores. No sabía eso. Por el animalito. Sí, pero sí que al sur... Porque ahí había castores. En el sur criaron castores y empiezan a hacer las acequias del castor, te cortan los ríos. ¿En serio? Y hicieron un quilombo ecológico enorme. Chao, buen fin de... Bueno, Edu, nos vemos. Seguimos con zoología el lunes. Hablamos de todo, viste lo que es un pedo. Esto Johnny no lo hace porque cuando él nació no había coipos. No, exactamente. ¿Entendés? No había castores. No habla de eso. De eso no habla. Ok. Ok. Gracias.